Hey que onda gente? aqui les traigo un nuevo gameplay de halo z este soy un dupe de este juego verdad? no creo que soy un pro como el striker o cornelio que por cierto tengo un solo bote por esos vatos que los admiro somos como potas aca en youtube verdad? aca nos apoyamos entre los tres y pues este vato estamos en capturar la bandera Pues a ver qué onda Pues acabo de empezar No llevo ninguna muerte Y no voy a hacer ninguna porque soy un un ¿Qué? ¿Qué onda contigo? Este lato Viene a matarlo como si nada Es un lato Partida terminada Partida terminada No dejan ni empezar No hombre Muerta 56 Órale, ese lato lo admiro Un saludo Mr. Babies ¿Qué papá de ese lato? ¿Vale ser un bro? Aquí vamos a A ver a nuestro lato No, no, no No, no Estamos probando también nuevo micro A ver cómo se escucha Ahí me dicen cómo se escucha Si se escucha bien o mal Ahora quiero el mismo mapa De Tisleal No, pero yo quiero de Capel La verdad Ahorita vamos a hablar sobre un tema muy fuerte Bueno, no está fuerte Un tema muy delicado O como se diga Un tema, un tema Sin pocas palabras un tema Sobre unas cosillas Por ahí Por favor Por favor Por favor Conéctate Capturar la bandera Ok, ok Capturar la bandera Capturar la bandera Bájate Ok El equipo rojo tiene la bandera Ya, tenemos la bandera Bandera del equipo azul de vuelta Así que me toca el equipo rojo ¿Cómo se quita esto? Capturar la bandera F1, F1 ¿Sí es ahí? F2 F1 Ah, sí se quita Está en F1 Y pues gente Vamos a hablar sobre Un tema que Vi en un video de Cornelio Que por ahí le andan diciendo A Cornelio Que Pues Pues como les digo Que nos apoyamos entre los tres Que ahí nos pasemos Nuestros links de videos O de canal A otros usuarios Pues resulta que Él pasó El link de mi canal O un video A un usuario No sé quién es Ni me importa Y pues andan ahí Me andan criticando De que mis videos de Minecraft Tienen mucho lag Ok Y pues ¿Qué puedo decir? Pues la neta No tienen lag Ninguno que no tengan Este Oh, a les he perdido la luz Este Tienen lag La neta No puedo decir que no No puedo decir que tengo Una computadora Así bien pro De 4 De memora RAM O 64 GB O Gigabyte ¿Verdad? O Gigabyte ¿Cómo se llama? Bueno, algo así ¿Verdad? No puedo decir eso ¿Verdad? Porque hasta Halo se me ha mal hallado Que no debería de ir Porque me va a tratar GPS grabando Qué raro Bueno, a lo mejor Es porque tengo Desde las 10 de la mañana Prendida Ahorita son las 2 ¿Quién sabe? No me importa Lo que importa Es que aquí están En sus casas Viendo este video Un saludo Para los que están Viendo este video Los admiro Ah, sí Y pues como les decía Este, pues Tona con esa gente ¿Verdad? De que, pues Dicen que Me andan criticando Por mis videos De tanto lag Y pues la neta Mis videos tienen lag El equipo rojo Tiene la bandera Este, y también Me ha tocado Esa gente Cae mal en serio O sea, que onda con ellos Que, por ejemplo La semana pasada Esto es de verdad La semana pasada El equipo azul Tiene la bandera La semana pasada Subió un video Y pues Eh, duraba Bandera del equipo azul De vuelta No me acuerdo Pues ya la había subido Este Y ya había actualizado La página Y pues A mi minuto Ya tiene un dislike O sea Que onda con esa gente Eh El equipo azul Tiene la bandera No acaban de ver el video Ya me hagan dislike O sea Que onda Eh La neta Que que onda Con ustedes Antes no eran así Antes eran chidos No se que no se van a De trabajar conmigo Y pues que onda No hagan nada No hagan eso No se han afín No se por qué lo hacen Este Para qué lo hacen Si no les gusta el video Pues vayan a quejar A otra parte ¿Verdad? Pero aunque saben el video Porque como que a minuto El equipo rojo Tiene la bandera Esa gente me cae mal Y apuesto que no No me ha tocado a mi Bandera del equipo azul De vuelta Pues hagamos un ejemplo ¿Verdad? Que por ejemplo Yo voy al canal Digamos De Al Capón Que un saludo Digamos que voy a su canal Este acababa de subir El video de su serie de mods Y pues llego Veo Un minuto O O peor No veo nada Y le doy dislike O sea ¿Qué onda? Eso me hace ver mal A mi Y a su canal Que pues Él sube buenos videos Mis respetos para él Sube buenos videos Y pues Si me gusta Tengo que dar me gusta O no le doy nada ¿Verdad? O pongo un buen comentario Pero dislike ¿Por qué? Si todavía no acaban De ver el video O solamente Porque me cae mal O sea No puedo llegar Y solo darle Dislike al video Porque no me gusta ¿Verdad? ¿Y qué onda? No se viene la gente Entre fotos Vénganse Vénganse Sin miedo Ok No llevo ningún muerto No me quiero No me quiero aliviar Porque después Me matan a mí Ok Vamos a ver acá A ver qué onda Ok Ahora viene que se fue Y pues la neta ¿Qué onda con esa gente? También pues La gente envidiosa Por ejemplo Hasta Leonardo Que es de MXD Pass Sube buenos videos Mis respetos para él Ese vato Me comporta También Cornelio Saludotes Subió un video Y pues Nomás Me contó Que un vato de él Que es su amigo Que también le gusta En Minecraft Que dio su video Y este vato Me contó Que a ese vato Le dio Como Celos Celos Porque Él puede subir videos De Minecraft A su canal Sin lag ¿Verdad? Por eso Y nomás llega Y le da dislike Y aparte pone un comentario Que Que gacho O algo así No me acuerdo Muy bien Creo que ni lo puso Y yo acá diciendo mentiras O sea ¿Qué onda con esa gente? ¿No? No sean envidiosos Tampoco Yo no me envidio De nadie No tengo envidia A nadie Yo mi respeto Es para todos Yo no tengo problemas Con ningún youtuber Este Yo pues trato De ser amigable Con todos A ver A ver A ver A ver Pues que onda No se viene Soy un Noob En este juego ¿Ok? Y pues también vamos Estamos probando Un nuevo micro Ya me compré Una diadema Para Pues para pasarla bien Con ustedes O con mis subs queridos Ah también por cierto Muchas gracias a ustedes A mis subs Que me han estado inspirando En Este En esta En esto de ser youtuber De subir gameplays Me han inspirado mucho Gracias a mis 27 subs Que tengo ya Muchas gracias Esperamos Llegar por más Este Yo siempre voy a hacer El equipo rojo Tiene la bandera Siempre los voy a hacer Este A lo mejor No voy a subir A lo mejor No me va a faltar Bandera del equipo azul De vuelta Pero Pero Siempre Voy a subir Un video semanal A lo mejor De minecraft Un tutorial O este nuevo gameplay Que espero les guste Ahí déjenme en los comentarios Aunque tenga lag ¿Verdad? Aunque tenga lag Si no quieren verlo Pues no lo vean ¿Verdad? Pero no me dejen Dislair por favor Ok Así que pues Estos miedosos Del equipo azul No llegan Ok Pues No llegan A ver Vamos a subir El equipo rojo Tiene la bandera Que onda Oh Me puedo subir Bandera del equipo azul De vuelta Que la 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 Vamos Corre 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 Te he matado Sigue vivo Sigue vivo Eres Chuck Norris Chuck Norris Eres Invisible Pobre Pobre Queas Crucé la Frontera Así que Ni siquiera La Midra Uh Pues bueno Gente Ya está por Acabarse Este video Este Que les puedo Decir Que Ah Que muy pronto Voy a hacer Un video Sobre este Tema Que Que Estoy hablando Un video Con Leonardo Y Cornelio Cornelio Aún no me Contesta Pero Espero Respuesta Ojalá Y diga Que si Y pues Gente Pues Este Si Si tienen Agregado A Cornelio Y Le gusta Sus videos De todos Mons Animo De dejar Su link De Canal De Youtube En la Descripción Este La Razón Por la Que No Sube Tantos Videos Es Porque Trabaja Ok El Trabaja Este Y Pues Casi No Hablan Sus Videos Si Los Han Visto Pues Se Han Notado Que Casi No Habla Si Esta Serio Pues Es Por El Trabajo Que Uno Se Estresa Tampoco No La Gente Que Trabaja Que Se Estresa Y Se Se Cansa Se Quiere Desquitar Con El Patron Algo Así Pues Uno Se Can De Tanto Trabajar Pero Pues Le echa Ganas Un Saludote Lo Admiro Trabaja Y Hace Gameplays Que tal Pues Si Es La Razón Por La Que Casi No Subo Videos Y Por Que No Habla Y Los Trekkers Pues A ese Nomás Le faltan Las Ganas De Subir A ese No Trabaja Bueno No Se Si Trabaja Creo Que No Pero Estudiada Pero Ahorita De Vacaciones Ahorita Le faltan Las Ganas De Subir Que Le Falta Tiene Una Buena Computadora Que Le Falta Y Pues Bueno Gente Hasta Aquí Este Video Espero Les Ha Gustado Este Creo Que Si Les Va A Gustar Si No Me Me Gusta Y Pues Bueno Tengo Un Poco Del Lag Pero El Próximo Video No Tendrá Tanto Lag Se Lo Juro Haré Lo Mucho Lag Yo Voy A Hacer Lo Posible Y Pues Vamos A Matar A ¿Quién Lo Mató? Tu O Yo ¿Quién Lo Mató? ¿Quién Lo Mató? Ojalá Yo Lo Haga Matado Ok No Lo Mate Y Pues Bueno Gente Hasta Aquí Este Video Espero Les Ha Gustado Nos Vemos En Otro Video Y Pues Un Saludote Para Leonardo Cornelio Y Subs Y Nos Vemos En Otro Video Adiós